¿Qué es la oratoria? Lo más importante es el contenido de lo que se dice, ese contenido que se expresa. No es lo mismo decir, en Venezuela tenemos deserción escolar, que decir el 32% de la población potencialmente escolar no está asistiendo a clases producto de tal encuesta o producto de tal evaluación. El manejo de los datos, el manejo de los valores, ¿es importante desde el punto de vista de cualquier pieza oratoria que se quiera expresar? Bueno, efectivamente, sí lo es, sí lo es. Y nosotros lo llamamos en oratoria persuasiva, que es uno de los libros en el estudio máster que nosotros damos, como máster en oratoria, damos oratoria persuasiva. Y uno de los elementos que se le sugiere al estudiante o al que va a ser el futuro orador es que coloque dentro de su discurso datos, estadísticas, datos interesantes, números. Eso es muy preciso. Lo recomiendan mucho, por cierto, en materia de presentación de trabajo de grado, tesis para doctores, que cuando la información que se aporta, si viene acompañada de una estadística, y esa estadística es producto de un estudio aplicado, eso sorprende a todo jurado. Totalmente, totalmente. Hay gente que es estudiosa, que es curiosa y busca. Entonces, si vamos a usar una estadística, hay que asegurarnos que sea real, fidedigna, de una fuente adecuada. Y es muy persuasivo, es muy interesante. Mis estudiantes de oratoria juvenil, que tienen 10, 11, 12 años, 13 años, utilizan estadísticas, utilizan datos en su discurso final. ¿Cuál es la población que más reclama los cursos de oratoria? Yo la tengo de todas las edades. ¿O qué segmento es la población en este caso? El que más está ahorita trabajando, aunque es todas las edades realmente, en mi caso, que soy representante autorizada del método acá, como un trabajador independiente, aclararlo, es necesario. Trabajo muchísimo lo que es la juvenil, ahorita se va a llamar junior, que va entre los 10 y los 13 años de edad, oratoria junior. Luego está la otra demanda, que es oratoria juvenil, que es de 14 a 17 años. Y le sigue el máster en oratoria, que es de 18 años en adelante. Hay un equilibrio entre ellos, pero más población es junior, o sea, juvenil junior, que es de los 10 a los 14 años de edad. Se ha dado el caso de quienes de manera ya aplicado por exigencias normativas, cuando se modificó el antiguo código de procedimiento legal al código de procedimiento penal en el año 1998. Esto trajo como consecuencia los juicios orales, entonces los abogados tenían que tener dotes, independientemente de los conocimientos que lo desplegaban regularmente en un escrito, ahora lo tenían que defender en una audiencia oral. Pero hoy en día vemos que en este tema de la revolución de las comunicaciones, que se ha mantenido constante, entonces esos influencers, estas personas que han ido adquiriendo y la misma libertad trae como consecuencia que muchas personas, sin el debido conocimiento, sin el manejo adecuado del lenguaje, hagan uso de las redes sociales, transmiten información y muchas veces crean hasta desvalores en este sentido. Totalmente, totalmente cierto. Y en cuanto a la parte del derecho, hay un tipo de oratoria que es oratoria jurídica. Pues está la oratoria social, la oratoria docente o pedagógica, y así, oratoria de diferentes áreas. Pues yo creo que protocolar también, pero la oratoria jurídica es un tipo especial. En este caso hay mucha irresponsabilidad, la segunda cuestión que me habla de los influencers. Ahora todo el mundo quiere presentarse y hablar sin ningún conocimiento, algunos lo tienen, otros no. Esto ha dañado el lenguaje, esto ha transmitido mensajes errados. Y esto es parte de toda una agenda en el mundo entero donde las personas, a cualquiera le llaman influencia. Hasta la deformación. En una oportunidad tuvimos una experiencia con un cantante que nos pidió que presentáramos su trabajo. Y notaba que cuando él cantaba, era una especie de rap que él hacía, él sustituía la R por la L. Y yo le preguntaba, pero ¿por qué tú hablas así? O sea, tú no eres puertorriqueño, tú eres de aquí, del barrio Las Américas. O sea, no porque él viaja en las Américas, sino, o sea, ¿por qué deformas el lenguaje? No, porque la manera de llegarle a ese público es así. Es triste. Y no sé, o sea, no me pareció apropiado porque estábamos dañando el idioma en este caso, la manera de difundirlo. ¿Ese tipo de cosas ustedes las reciben y las manejan a nivel de la escuela? Sí, esa es una área de dicción y se llama vicios verbales, porque hay defectos de voz y están los vicios verbales. Y los vicios verbales pueden ser por contexto comunitario, contexto familiar o social, como en ese caso. Copiar el modelo de otro. En este caso se llama rotacismo, cuando sustituyo la L por la R. Y lambdaacismo cuando lo hago al revés. O sea, que las palabras que tienen R, le coloco R, L, mi amor, por ejemplo. Entonces está el rotacismo y la latacismo. No, porque nosotros investigamos y es que hay públicos que les gusta, es que les hablen así, como un puertorriqueño en este caso. Sí, entonces eso es descontextualizar nuestro lenguaje, dañarlo. De hecho hay palabras que la han dañado tanto que ya la RAE las incorporó, porque no le quedó más, las incorpora. Entonces sí ha dañado el lenguaje, todos estos vicios verbales, estas malas maneras de pronunciar. Y sí lo abordamos en la clase de voz y dicción. Hay las recomendaciones antiquísimas. Tómate un trago de ron de a mí, tómate un whisky antes de que deje el discurso. El manejo de la respiración, eso es tabú. ¿Cómo se manejan hoy en día? Hay muchos tabús o mitos en el miedo escénico. Entre ellos el whisky, las goticas de Valeriana, la tarjetita de San Joaquín. Nada de eso va a funcionar si tú no trabajas en ti primero. Debes tener autoconfianza, debes conocernos, lo que hablábamos anteriormente. Conocerte, saber cuáles son tus habilidades, tus potencialidades, tus talentos. Tener confianza en ti mismo y eso te va a dar firmeza en el escenario. Pero todo eso son mitos. Te puedes tomar la botella de whisky completa, pero si no te preparaste en el tema. Y si le dicen que va a hablar una hora y le toca hablar tres horas, después se termina tomando la botella. No, eso sí es un error. No, no, no. Esos son mitos del miedo escénico. No lo usamos para controlarlo porque hay otros elementos que hay que trabajar a nivel cerebral. Ok. Importante destacar que hoy en día realmente hay demanda de cursos de oratoria. Nos decía que puede ser de cualquier segmento, pero que no necesariamente sea para dar discursos, no necesariamente sea para dar clases, sino para mejorar, en tal caso, el trato interpersonal. Sí, sí, ayuda, para mejorar las habilidades. La conversación, por ejemplo. Sí, para mejorar las habilidades sociales, aprender a relacionarse, aprender, inclusive, yo le enseñé hasta cómo saludar en mis clases, o sea, porque son habilidades en el trato personal. Yo sé que hay cursos para habilidades en el trato personal, que es otra cosa. Pero en oratoria también se aprende, se aprende a socializar, se aprende a comunicar mejor. Porque no es hablar, 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 es aprender a comunicar adecuadamente. O sea, aprender a llegar a cualquier audiencia. Yo tengo personas que no van a dar discursos, son dueños de empresas, dueños de negocios, pero atienden clientes. Te vamos a ayudar también en la atención al cliente. Preparamos equipos de empresas, de trabajadores, de equipos de trabajo. ¿Para qué? Para que tengan una mejor atención al cliente. Y la oratoria te va a ayudar. Sé también que hay oratoria en ventas. Hay oratoria en ventas. También nosotros tenemos el programa Oratoria Comercial para aprender a vender. Ese es otro tipo de oratoria. Y el tema de, podríamos denominarlo, la sanidad de la palabra. O sea, que lo que se transmita, no precisamente diciendo groserías, es grosero. ¿Cómo manejar que ese discurso sea limpio, que no sea irrespetuoso con el otro, con el entorno, incluso consigo mismo? Yo creo que eso es una cosa más de conciencia personal, social. Aunque, bueno, los políticos y todas estas personas usan mucho eufemismo. Es decir, pudieran insultar perfectamente con un eufemismo. Manejan cifras y datos, manipulan ciertas cosas con ese tipo de... Decirle a la gente, por ejemplo, escuálido, que significa no te bañas. O sea, eso es una vulgaridad. Sí, y aquí, lamentablemente, en Venezuela, desde ciertos años para acá, se ha venido convirtiéndose en algo normal. El irrespeto, públicamente, se ha perdido. Yo creo que es una cuestión de degradación social, que hay que trabajar desde la persona. Nosotros como sociedad, formando desde los chamos en las escuelas. Nosotros en el hogar, ¿me entiendes? Ese respeto. El acoso es, por ejemplo, un problema. Y justamente por el irrespeto. Pero si vemos a una persona, a una figura importante de la política, insultando públicamente, ¿cómo es que nosotros podemos formar en un Ministerio de Educación a un grupo de jóvenes donde no se está dando el ejemplo a nivel nacional? Ustedes como escuela, para contactarlos, para establecer comunicación directa, los cursos que ofrecen, el tipo de conocimiento que difunde. Sí, bueno, no sé si dejo mi contacto. Sí, sí, como no. Mi academia está en el Centro Comercial del Este, en la planta baja, justo al lado del Banco Fondo Común. Allí está mi academia. Cualquiera puede ir, tomar el número. Igual lo voy a dejar por acá y mis redes sociales también. Mi teléfono, mi número de teléfono es 0426-328-8182. Y me pueden encontrar en Instagram como irisperesformaciones. Y en TikTok, soy irisperes. Y allí pueden observar mis cursos porque, bueno, yo estoy hablando como representante autorizada. También está a nivel nacional la Escuela Venezolana de Oratoria, los cuales me avalan a mí mis cursos. La Academia Latinoamericana de Oratoria, la Escuela Venezolana de Oratoria. Yo trabajo en mi área como freelancer, o sea, independiente, como representante del método. Puedo dar mis cursos acá, en cualquier parte del país o a nivel mundial, a nivel online, de cualquier modalidad. Pero acá en Guanar estoy allí, en la Academia del Centro Comercial del Este, Planta Baja. Casi como comenzamos, pero un poco más atrevido. Un mensaje de persuasión, viendo directamente a la gente, por qué es importante mejorar su palabra aplicada como orador, en el entendido de que no es nada más aquella persona que se para en una tribuna, porque usted puede ser orador hasta en una conversación personal. Sí, señor. O personalizada. Así es. De hecho, el orador es persuasivo en cualquier escenario. No manipulador. Manipulación es otra cosa. Manipulación es yoga no te pierdes. La persuasión es buena, es positiva porque te da una ganancia a ti. ¿Qué les digo? Bueno, tomo a Pericles como ejemplo. El que sabe pensar y no sabe expresar lo que piensa, está al mismo nivel del que no sabe pensar. Volviendo al principio. Tienes muchas ideas, tienes algo que decir, pero no sabes cómo decirlo. Es necesario aprender oratorio. Es necesario aprender el arte de la palabra hablada para llegar a cualquier escenario, para impactar. Piensa en redes sociales, inclusive para mejorar tus relaciones familiares. Muchas gracias a Iris Pérez Delfín por habernos acompañado. Seguro que este contenido que hemos compartido con ustedes va a ayudar a muchísimas personas, no precisamente para que hagan el curso, sino para que tomen en cuenta el valor de la palabra, de cómo se difunde. Y sobre todo ese elemento que fue muy insistente y nos complació mucho la manera como lo abordó, la verdad. Decir siempre la verdad. Señores que se creen tener el dominio de la palabra y de la gente. La gente, para ser feliz, lo primero que tiene que decir, expresar y conocer es la verdad. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta emisión de Perfil. Como todos los domingos 11 de la mañana, les invitamos a que se mantenga en nuestra programación. A todos, éxito y mucha suerte. Gracias a todos.